El taller de doblaje con Gerardo Reyero regresa a Ciudad Juárez. No dejes pasar la oportunidad de aprender con uno de los mejores maestros, actores y directores sobre el mundo del doblaje. Del 14 al 17 de abril el nivel básico y 18 y 19 de abril el nivel avanzado. En la Escuela de Cine Two Hearts, ubicado en Rubén Posada Pompa, número 4685. Más información al 251-7983, facebook.com-deconciudadjuarez o al correo electrónico oficina.cimedia.mx ¡Te esperamos!